Como siempre es un placer andar con ejidio, recomiendo por Cartagena y hoy estamos desde la entrada de la gaviota y hoy con un comensal de esos que no se llenan nunca, el viejo mono, que mira ya está devorando esta hamburguesa de aquí de Dayamburger, cierto, Dayamburger, en Dayamburger, unas hamburguesas deliciosas que encuentran por acá así que los invitamos a todos a conocer lugares de Cartagena donde se vive la comida y se disfruta estamos con la gente de ejidio, recomiendo, y ahora vamos a venir para otro lugar, ya tiene bastante tiempo ¿Cómo está la hamburguesa? 14, 14 lujitas, vamos a probar esta hamburguesa ¿Cuántas le damos? Una, una, para aquí estamos probando las mejores hamburguesas de Cartagena, están aquí en la entrada de la gaviota vamos a ir probando la hamburguesa en la calle estamos desde el Tabo Burger vamos a probar esto para ver cómo está ¡Ey, recién Neki! Gracias a nuestros amigos de Neki y Bancolombia que nos acompañan siempre en estos procesos donde se disfruta la comida el señor ejidio, recomiendo ¿Qué tal está esta hamburguesa, ejidio? ¿Contundente? Está muy bueno Mira Salsudita, así como la gente le gusta ¡Moderosa! Están aquí en frente de Interdrogas ¿Ey, cuánto le pones a la hamburguesa esta? Ejidio No más problema